Auspicia Mutual Bancaria Y para eso lo convocamos desde Ordina Reina al señor Eduardo Aubert. ¿Cómo le va Eduardo? Buen día. Muy buenos días Gastón y Seguirre. Muy buenos días a toda la amplia audiencia de Radio Total en la histórica ciudad de Concepción del Uruguay. Además en tantas localidades y poblaciones a donde llega la transmisión de Radio Total para toda la audiencia de Total con el mayor agrado como de costumbre le suministramos los datos de ayer jueves en Ordina Reina, región y zona datos tomados de la Estación Meteorológica Hidráulica Municipalidad Ordina Reina, base de datos Servicio Meteorológico Nacional. La mínima de ayer jueves fue 9 grados 8 décimos a las 7.29 minutos. La máxima indicó 13 grados 5 décimos a las 12.44 minutos. El viento en su mayor registro marcó 30 kilómetros este sureste cuando el reloj indicaba 14.12 minutos. La máxima sensación térmica de ayer 12 grados 8 décimos a la hora 11.27 minutos. Y ahora vamos a lo más importante para toda la audiencia de Total. Ahora veremos el pronóstico de hoy viernes. Cómo nos está tratando, dado que ya está lloviendo desde las últimas horas del día de ayer jueves y toda la madrugada de hoy. Hasta este momento, ahora en este momento aflojó un poco a llovizna. Después le doy los datos. Veremos el pronóstico para hoy viernes. Amaneciendo ya con lloviznas débiles. Mínima 6 grados. Máxima 12 grados. Viento sur y sureste. El pronóstico muy frío. Desde la madrugada, repito, inestable con lluvias que también empezaron a noche. Nuboso. Llovinas débiles. Y desde la madrugada, vuelvo a repetir, sigue la inestabilidad. Y durante la mañana continuarán lluvias o lloviznas alternados con cortos periodos de mejoras temporarias. Vientos moderados sureste. Para la tarde, periodos de lluvias y llovinas dispersas. Y por la noche, llovinas ya más débiles. Luego, durante la noche, mejorando y aclarando. Tendremos un día viernes complicado, frío. Y es frío, complicado, este día viernes. Y esto se debe a dos sistemas de baja presión que están ubicados. Uno al suroeste de la República Oriental del Uruguay y otro al sureste de Brasil. Esto es lo que está produciendo, lo que ya veníamos hablando días anteriores, lluvias y llovinas en toda nuestra provincia y buena parte del litoral. Durante la noche, se desplazan estos sistemas y el tiempo comienza a mejorar bastante rápidamente. Ahora le suministro a la audiencia de total la actual temperatura en estos momentos. En estos momentos, en Udinarraín, la temperatura es de solo 7 grados el viento, 10 kilómetros sureste, sensación térmica, 4 grados 3 décimos por efecto del viento. Hoy viernes el sol va a salir 7.38 minutos, se va a ocultar 11.18.22 minutos. La luna en creciente saldrá 13.32 minutos, se ocultará mañana en los primeros momentos de la madrugada 2.47 minutos. La humedad actual es del 91%, la presión atmosférica 1015.6. El total de la lluvia de anoche hasta este momento en Udinarraín, en la ciudad de Udinarraín, 15 milímetros. Y ahora veremos cómo nos va a tratar mañana sábado el tiempo. En la madrugada podría haber alguna débil inestabilidad que rápidamente estará mejorando. y ya el sábado muy frío, mínima 4 grados, máxima 15 grados es la estima, viento sudoeste por suerte buen tiempo, mayormente despejado, soleado también y de tarde, tiempo con bastante sol, muy pocas nubes, un sábado especial para las actividades al aire libre en toda la región, en toda la provincia y buena parte de nuestro litoral. Para el esperado día domingo, un día tan especial para toda la Argentina, el día de las elecciones, mínima 5 grados, máxima 18 grados frío, viento norte, buenas condiciones climáticas, por suerte, un domingo parcialmente nublado, con mezcla de sol y de nube, repito, buenas condiciones climáticas para el domingo, en la amplia zona de cobertura, frío, pero con tiempo bueno, y también sol y pocas nubes. Luego, si hablamos del próximo lunes y martes, también sigue frío, con algunas nubes y buen tiempo y frío. Y los que tienen programado algo para el otro fin de semana, para el futuro nuevo fin de semana de la semana entrante, hablemos del sábado 17 de agosto, el sábado 17 de agosto habrá tiempo inestable, débilmente, con viento moderado, y para el domingo 18 de agosto, mejorando nublado y algo fresco. Este es más o menos, resumidamente, el panorama que tenemos acá en nuestra zona para toda la audiencia de total. Cualquier pregunta que tenga el señor director y conductor Isaguirre para toda la audiencia en Concepción del Uruguay y en tantas zonas donde se sintoniza total, con mucho gusto desde Urdina Rhein, Estación Hidráulica de la Municipalidad, base de datos Servicio Meteorológico Nacional, el agrado en responder. La única pregunta, Eduardo, es ese frío del cual hablamos, ¿será un frío de invierno o será polar como el que hemos tenido hace algunas semanas? No, no, es frío de invierno, no es frío polar, porque para que sea frío polar tiene que ser por lo menos tres días con temperaturas en casi cero grado o bajo cero y eso no ha ocurrido y por ahora no se espera el frío polar, lo que son entradas de frente frío que con el cambio de temperatura y humedad y también con los sistemas de baja presión que le hablaba recién están produciendo este tipo de llovinas y lluvias en toda la región y también le comento que la lluvia no ha sido acá en nuestra zona tan intensa, el lugar de donde ha llovido más es la aldea San Antonio con 30 milímetros y la Florida con 27 milímetros, nosotros acá nos denoran hasta este momento 15 milímetros el total. Bien, Eduardo, le dejo un abrazo grande, un buen fin de semana, a cumplir el deber el domingo y nos encontramos el lunes. Con mucho gusto, lo mismo para ustedes, muchas gracias. Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería al servicio de cada asociado Galarza 449 42 32 22 Farmacia Social Mutual Bancaria Más servicios para cada asociado El Sindicato de Empleados de Comercio te invita a afiliarte contando con más servicios para tu beneficio 100% en cobertura de cristales blancos para el recién nacido 2 cajas de leche en polvo y 2 paquetes de pañales durante el año ajuar completo para el nuevo integrante de la familia y jardín de infantes duendecitos disfruta de la vida asociate al Sindicato de Empleados de Comercio Boulevard Yrigoyen 1268 Para que el juego no sea un problema IAFAS brinda Preven Juego Programa de Juego Responsable Prevención Asesoramiento y Orientación para un juego saludable Gobierno de Entre Ríos Yo apronto el mate mientras vos pasas a comprar las facturas marijas que hay en toda la ciudad Panas, panas, panas panaderías Santalos donde la ociena tiene placer Panas, panas, panaderías Santalos es la compra que te favorece llamando a 42, 90, 50 pedimos 10 y 12 para tu vida pan, pan, pan Panaderías Santalos Panas, 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 panas